Antonio Lioi, repuestos. Venta de repuestos para tren delantero de todas las líneas. Rodamientos SKF, bombas de agua, kit de distribuciones. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 18.30. Sábados de 8 a 12 horas. Teléfono 0341-466-1487. Antonio Lioi, repuestos. Garibaldi 2170, Rosario Santa Fe. Garibaldi 2170, Rosario Santa Fe.